Quiero adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendrían que hacer nueva historia En lo que es el amor Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendrían que hacer nueva historia En lo que es el amor Y no se grita Si yo fuera él Si yo fuera él No te depariga un momento Ni siquiera en instante Quiero adorar Que soy yo serán Si yo fuera él Que tú irías conmigo en la gloria Se tendría que hacer Que eso es que soy yo más fuerte Que lo que es el amor Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendrían que hacer nueva historia De lo que es el amor Que hoy encontré A ti bien Y contigo Que yo me quedaré Que yo me quedaré para siempre Es que este amor Es que este amor Que yo me quedaré para siempre No necesito preguntar Es que este amor Es que este amor Tu amor Que te atender Que lo que es el amor No necesito preguntar ¡No es de chica! Pésame mal Quiero sentir Lo que se da en el corazón Cuando se quiere Es este amor Que yo te quiero Esas historias Que se quedan Para siempre Y es que me gusta Pérdidamente Me he metido Cerreritos A mi mente Y es que me gusta Se me encanta No olvides Que también En el amorador Necesito preguntarme Si me quiere Porque te sientes Te lo van a decir mi cantaciones Y es que me gusta chiquita Keep it down And the rear All down All down All down Miró tus ojos y querés venir y miraba no saber mentir No tiene caso para mirar así, si no me haces a ver por partir Mientras entiendo ya nada igual, no eres la misma y me vendrás más Y ya sabes poder enamorar, cuando te quise me quiero Tú la digas, adiós, amor, 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 amor Esta vez para mí quisiera charlar porque sería fatal Adiós mi amor y hoy me sentí en ti El amor de tu vida lo dijiste a tu amor Te lo hiciste creer y con madre de perderte Quieres ir a olvidarte porque me fallaste Y no sueñé Para todos los de Chicago en la house Para todos los de Michigan también que nos acompañan por la noche Para todos los del Valle Para todos los de Bishop Jackson en la house Eso, eso, eso